Vivo, un fruto de morirá mejor que la familia, suavemente el castor ¡Uhh! ¡Escúbame, escúbame, escúbame! Si la vista lo vengué, para que yo lo acerque, si ella no le quiere No, un narcótico, no viva, era mala medida, que hago de la mujer No, un narcótico, no viva, no viva, era mala medida, que hago de la mujer Por eso, yo pido los hechos de la casa, que la vida, no viva, no viva, no viva Vivo, un narcótico, no viva, no viva, no viva, no viva, no viva ¡Uhh! ¡Arriba, Puerto Rico! ¡ Clark! ¿Y cómo se diría el mexicano, Ripon? ¡Pack al lado! Si ni la vida se me va, yo no quiero parar, es ser un chico alto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!